123 votos te han dado la victoria en el resultado de las primarias. ¿Has podido digerir ya el éxito? La noche de ayer fue muy emocionante, hoy sigue esa emoción, pero no es un éxito de Pilar Zamora, es un éxito de la Agrupación Socialista de Ciudad Real, que ha hecho un proceso impecable de primarias con otros dos compañeros y que ha demostrado que la Agrupación Socialista de Ciudad Real está muy viva, que tiene mucha capacidad y muchas ganas de trabajar, un éxito de un proceso democrático. ¿Crees que la ilusión despertada en las primarias puede actuar como trampolín para la Alcaldía en 2015? La ilusión y la movilización será un trampolín porque se la vamos a transmitir a los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Los vecinos tienen que saber que los socialistas tenemos otra forma de gobernar, otra forma de hacer las cosas y que tenemos un proyecto serio y riguroso para esta ciudad. Está la ilusión, el trabajo, la experiencia y las ganas y con eso seguro que vamos a convencerles. Pilar transmite seguridad y emoción, sin embargo el portavoz del actual equipo de gobierno en el Ayuntamiento ha hecho unas declaraciones muy desafortunadas, ha dicho que ha sido Pilar Zamora la elegida, pero que podía haber sido cualquier otro, desmereciendo el valor y un poco la capacidad de todos los candidatos. El señor Martín y el Partido Popular no saben lo que es elegir a sus candidatos en un proceso democrático, ellos los ponen y los quitan a dedo, por lo tanto no me extraña que les sorprenda que en otros partidos sí hacemos las cosas democráticamente. De todas formas, Pilar Zamora y el Partido Socialista están preocupados en arreglar esta ciudad, en ayudar a los vecinos que más lo necesitan, en crear empleo, en la participación y en la transparencia, y no vamos a perder el tiempo ni en el señor Martín ni en el Partido Popular. Un objetivo, dos palabras, para definir esta campaña electoral que empieza hoy contigo como candidata a la Alcaldía. Un proyecto compartido con todos los militantes y con el Partido Socialista, un proyecto compartido con los vecinos y vecinas de Ciudad Real, y un eslogan, otra forma de gobernar es posible para que esta ciudad sea diferente. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina